Mucha expectación esta semana o la anterior con la noticia en muchas redes sociales, tu vinculación al equipo. Era una cosa de un transfer, el dueño del pase es Club Deportes de Antofagasta, mucho hincha preguntando, pero también los periodistas, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, primero que todo darle gracias a Dios por esta oportunidad que me da, a mi club anterior, el Deportivo de La Guaira, por permitirme venir a jugar acá y a mi representante que fue el que hizo mi unión con Deportes de Antofagasta, fue gracias a mi representante. Bueno, firmaste contrato, eres parte del equipo, es lo que estamos un poco hablando fuera de cámara, estás considerado quizás para hacer incorporación del parate que se viene ahora en las 15 primeras festas, ¿cómo es lo que te ha contado un poco el club dentro de lo que esperan de ti? Sí, bueno, todavía no he firmado contrato, tengo un convenio, ya empecé a jugar con la asociación y con el equipo, pero mi representante está en eso, hablando con el club con mi contrato y cómo viviré ahí. Perfecto, y bueno, ¿cómo te has sentido acá? Nosotros te conocemos, mucha gente nos preguntaba, incluso nos cuestionaba si teníamos buena vista o no, porque obviamente nosotros debemos entrenar, pero con todo el respeto que nos mereces tú y también, técnicamente no eres parte del primer equipo, pero sí obviamente entrenas con el equipo, eres parte de los sparring, de la sub-19, has tenido minutos también con las divisiones menores, estás puesto, por decirlo, en la camiseta Puma. Sí, bueno, muy emocionado con el partido del domingo que ya oficialmente debuté, y bueno, a darle con todo a ver cuándo me llega la oportunidad de debutar con el primer equipo. Bueno, ¿cómo viste el partido del Sado? Para nosotros, increíble, histórico, un triunfo que lamentable, tenemos que ver por televisión a la distancia, pero el sentimiento de alegría y emoción enorme, no sé si tú lo viste por televisión, acompañado de gente, pero ¿cómo viste el partido del Sado? No, sí, bueno, me pareció que terminamos ganando el partido por la garra que tuvieron los muchachos, nunca bajaron la cabeza con el 3-0 perdiendo, sino más bien subieron los ánimos, y con la expulsión también, la expulsión del otro equipo nos ayudó, y bueno, el primer gol en el primer tiempo creo que fue lo mejor para empezar el segundo tiempo y empezar con todo para seguir remontando el partido. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Fabricio. Un saludo para los hinchas, la verdad que no mucha gente te ubicaba antes de hacerse oficial esta noticia de tu vinculación al equipo, pero obviamente hay mucho interés de conocerte, ¿qué le tienes que decir al instante, Fabastino? No, bueno, un saludo, gracias por el apoyo del primer día que pisé Chile, me trataron muy bien y bueno, voy a mostrarme para así que me conozcan mucho más.